amigos miren 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 qué belleza miren qué belleza la creación de nuestro señor mira cuántos amigos miren qué lindo pero hay un dicen que no se le puede echar comida aquí yo tengo ahí papita pan y todo que vengo de shorty pero dicen que no se le puede echar comida aquí porque esto es un parque que ellos habitan aquí que lástima y si no se le puede echar no se le puede echar no se puede echar el señor y con tanta papita que guardé para casa tengo papita pancito costilla pero no se le puede echar nada señores no se le puede echar miren qué bello donde están mis amores picos largo miren a mí estaban ahí entonces empezaron a caminar palante palante y ahora están aquí hay amigos miren son todos blancos picos largos pero hay algunos que son como pinticos que mi amor no dejan que deje eche comida ve a ti leer cartel dice el hombre ese que no así dice no dejan traer el perrito ni nada y mira el señor con un perrito por el señor no leo el cartel pero está para allá como dice no no pesque no pesque no pesa al lado y no hongui no como dice no comer no 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 dice nada de no comer como dice no no pesa al lado pero hay otra cosa allí también bueno leo el perrito parece leo porque dice el señor se le podrá echar se van mi vida no hay nada para ustedes yo tengo mucho pero no se le puede echar bueno el hombre parece que conoce el parque hoy mira aquí hay unos solitos los picos largo a mí se me parecieron el apartamento y hay pato mira los para vamos a ver vamos a ver ahora dale